Como quisiera decirte Algo que yo voy aquí dentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin a ti no lo decirte Hemos visto las imágenes imponentes De la celebración por el bicentenario De nuestra hermana República de Argentina Muy bonita la ceremonia Han sido representantes de diferentes países De América Latina y del mundo Inclusive ya había una cobertura de primer nivel Es una lástima que nuestro señor presidente de la República Haya preferido recibir a este repudiado personaje Como es Porfirio Lobo Disque Presidente de Honduras Y todavía el señor Excelentísimo señor presidente de la República Alan García Ha tenido Ha tenido El coajo de defenderlo A don Porfirio Lobo Ha dicho que sí Que ha salido elegido En elecciones democráticas Y como siempre es ambiguo Experto, maestro, magíster, doctor En la escopeta de los dos cañones Ha dicho Ya hablé con Porfirio Lobo Para que lo traste bonito A Manuel Zelaya Sinceramente Nuestro presidente de la República Es único Único Claro, como tiene una prensa adicta Pues tiene periodistas que están ahí atrás ¿No? Hasta los saludan por su cumpleaños ¿No? Ya les hice mención Como Encontré el domingo 23 A primera hora El saludo de una periodista De la revista Careta ¿No? Feliz día Alan García Con mucho cariño Con mucho amor Entonces Estamos en un problema De crisis Del periodismo Y de medios De comunicación social El día de ayer Hablamos Sobre el problema De los medios De comunicación Y sobre todo Los televisivos Aquí en el Perú Que junto con Encuestocracia Se ha convertido Pues en dos herramientas Digamos Que enturbian Y no permiten Que nuestra democracia Crezca Se desarrolle Consolide ¿No? Tanto la encuestro Encuestrocracia Mafiosa Como La televisión Grande Donde Están prácticamente Personajes Que se creen Dueños del Perú Y dueños Del espectro Electromagnético Que realmente Es De todos los peruanos Lo que pasa Es que hasta ahora No ha habido un gobierno Salvo el de Belén Velasco Alvarado Que haya dicho Bueno Hasta acá no más Hasta acá te cancelo La licencia Ya no sales al aire Porque Necesitas cumplir Tales y cuales requisitos No Llega todo Partido político Al gobierno Y lo primero que hace Es Hacer las paces O Trazar un pacto Sucio Con los dueños De los medios De comunicación Y eso lo han denunciado Como ya ustedes saben Ramerro Cagliolo Carlos Ferrero Y Alberto Adrián En los tres importantes Artículos Que aparecen En la última edición De Le Monde Diplomatique ¿No? La número 33 Del Diplom Y bien Antes de dejar Este tema Internacional Hay un artículo Muy bueno También en El Le Monde Diplomatique O el Diplom Número 36 Escrito por el jefe Por el responsable El jefe Del Diplom En Chile O sea La edición chilena De Le Monde Diplomatique Tiene un responsable Un periodista De mucho trajín Y este Colega Ha escrito Ha escrito Y tenemos a la vista El artículo Se llama El titular De Le Monde Diplomatique En Chile Se llama Víctor Hugo De la Puente Estamos hablando De la página 18 Del Diplom Edición peruana Dice el título Del artículo Ante el nuevo escenario En Chile La edición Transandina Del Diplom Toma posición Importante Este director Del Diplom Chileno Ha tomado Una posición Y ese es el ejemplo Que debe seguir Todos los periodistas En vez de estar Dedicándose A sobonear A planelear Al presidente De la república O dedicarse A temas Menudos Yo creo que Lo importante Es tomar posiciones Sobre temas Que interesan A la democracia Porque Esa es la labor Del comunicador social Fortalecer La democracia Con Y hacia Y en la verdad A ver Les voy a citar Dos párrafos chiquitos ¿No? De este autor chileno Víctor Hugo de la Fuente Critica A su presidente De la república Y eso es muy bueno Eso es muy bueno Eso es muy bueno Fíjense lo que dice Este periodista Dice Realmente vergonzosa Ha sido La actitud Del propio presidente Sebastián Piñera Quien A pesar de haber señalado Reiteradamente En la campaña Que vendería Sus acciones De La en Chile Antes de asumir Solo lo hizo Y de manera muy discutible Dos semanas después De haber asumido Dejando sin resolver Hasta el momento La venta De las acciones Del club Colo Colo Y el traspaso Del canal de televisión Chilevisión Para Piñera Primó Más su fortuna Su sentido De la especulación Que sus propias promesas Eso es periodismo Una crítica Objetiva Certera Clara Al propio presidente De la república Eso Es importante Y es bueno Ya ven Mirko Lauer Que se puede criticar Directamente al presidente De la república Ya ven Estimados amigos Columnistas Que algunos tienen miedo De criticar al presidente No Mejor no lo hago Porque Esto o aquello Entonces Eso es periodismo Y sobre el periodismo En Chile Les voy a Citar Les voy a citar Otro Otro parrafito Para que ustedes Aprecie Que el periodismo No solamente Está mal En el Perú También en Chile Sufre Sufre Destrechece Y sufre De un verdadero ambiente Digamos Acorde A esta noble Actividad Dice así Los medios Y el diplo En Chile La escandalosa Concentración De la propiedad De los medios De comunicación En Chile No tiene paragón En ningún País democrático Del mundo Se nos ha querido Hacer creer Que la libertad De expresión Es la libertad Que tienen Los dueños De los medios Para decir Lo que ellos Estiman Pero no se considera La libertad De los periodistas Para expresarse Libremente Ni mucho menos El derecho Que deben tener Los ciudadanos De informarse A través de medios Independientes Y plurales La concentración Tiene al respecto Gran responsabilidad Por haber dejado El tema comunicacional En manos del mercado Discriminando Los medios De comunicación Independientes Al negarles La publicidad estatal Llevando a la gran mayoría De ellos A la desaparición Así Hoy existen en Chile Menos medios De comunicación Independientes Forcerativos Que los que existían A fines de la dictadura Así está la cosa De terrible Y de fea Porque los grupos De poder económico Se encaraman En el poder Pactan con los partidos Que están Digamos Gobernando Y lo primero Que hacen es Ahorcar A los medios De comunicación Independientes Hay de aquel periodista Que sea crítico Inmediatamente Los dueños De comunicación Social Los dueños Empiezan a decir Oiga No No lo contrastes A este No lo contrastes No le des publicidad Y el gobierno También te comienza A vetar Te comienza a vetar Ya es malo Cualquier cosa Pero ninguna relación Con ese periodista Ya ustedes saben Que eso está Perfectamente probado Porque Hillary Lebrán Ha sido una De esas víctimas ¿No? Donde hemos visto En los videos Como Genaro Delgado Parque Negocia Con Vladimir Montesino La salida De César Lebrán ¿No? Y de otros periodistas Críticos Al sistema Entonces La realidad Tanto en Chile Como en Perú Es muy parecida Estimados amigos La derecha Es muy atrevida La derecha No quiere opositores La derecha No sabe polemizar La derecha No es tolerante Y yo creo que En estas elecciones Tenemos que abrir Muy bien el ojo Para saber Por qué votamos La derecha